Grabando en la población de Cienagoro, Departamento de Córdoba, con ocasión de recolección de información en torno a la manifestación, tradición y creación en la celebración popular de la Semana Santa de la localidad, Departamento de Córdoba. Proyecto, formulación del Plan Especial de Salvaguardia, de la Semana Santa de la localidad. En esta ocasión vamos a dialogar con el señor Antonio José Araba Dorado, de 65 años, nacido en la población de Cienagas de Oro. Señor Antonio, ahora rato tuvimos una charla previa a esta grabación, en donde usted me comentaba alguna serie de hechos, tradiciones y costumbres asociadas a la Semana Santa de aquí, de la población de Cienagas de Oro. También me hacía relato de lo que eran sus antepasados, sobre todo el señor Jaraba. Julio Jaraba. Julio Jaraba, que llegó como comerciante. No, él nació aquí. Ah, su papá. El abuelo de él. El abuelo, el abuelo de él, o sea, su bisabuelo, fue el comerciante. Que llegó aquí por el caño de Aguacieta. Bueno, entonces, dárreme todo eso que usted tiene memoria y que ha logrado, pues, conservar y preservar por la transmisión que le han hecho al interior de su familia, sus papás, sus familiares. ¿Cómo es eso que el señor Julio Jaraba apareció aquí en Cienagas de Oro? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? No, no sabemos de dónde procedía él. Solamente era un comerciante que venía con una barcaza, vendiendo y comprando, vendiendo pelas, más que todo. Sí. Y le pagaban con oro quebrado. ¿Qué es eso del oro quebrado? Explíquenos, porque mucha gente no lo... El oro quebrado era que se le partía la sortija y la archivaban, como había abundancia de oro, la archivaban. Se partía la cadena y la archivaban. Entonces, los antiguos tenían un cofrecito. Ahí encontraba usted cadenas, sortijas, puentes de oro, chabualas, aritos. Entonces, cuando venían los comerciantes, eso se lo cambiaban ellos por género, decían ellos, de la tela. Que la medían en Yarda. Sí. Así llegó el apellido Jaraba, que es el señor. Ese señor se consiguió con mi bisabuela y le hizo un hijo. Se llamaba Julio Jaraba. ¿El mismo nombre de él? Sí. Y Julio Jaraba, me entró a mi papá, que se llamaba Julio Jaraba. Eso era muy tradicional, que siempre se mantenía el nombre... Es correcto. Sí. Es correcto. Tanto de la mujer como del hombre, ¿cierto? El hombre, es de la mujer. Se repetía, de los hijos, los nietos, ¿no? Exactamente. Ah, pero eso es una... interesante. Entonces, él llegó e iba de paso. De paso, de paso. Él nunca se estableció aquí. Y me imagino que en otros pueblos tampoco, porque su oficio era a través del transporte fluvial. Es correcto. Sí. Entonces iba de pueblo en pueblo, ofreciendo sus mercancías, haciendo esa clase de negocios. Y dejaron otros hijos, pero esa familia también pequeña, en Lorica, y en Tierra Alta, Alto Sinú. También hay una familia pequeña, pero como que eran mujeres, porque el apellido se fue perdiendo. Yo he dialogado con unas personas que me dicen, yo soy jaraba, pero el segundo apellido. O mi papá era jaraba. Y acá no, acá nosotros hemos... Nos hemos... O sea, han reproducido la mayoría varones. Entonces el apellido se va conservando. Indudablemente. Pero nosotros también hemos encontrado en la zona del San Jorge, Ayapel, San Marcos, Caimito, San Benito de Abad, en toda esa región y en La Mojana, ese apellido de los jarabas. Bueno, y fíjese que por allá hay corrientes de agua, por donde el hombre entraba. Y todo es a través del transporte fluvial, acá en el Sinú, ¿cierto? Y allá en el San Jorge. Correcto. ¿Ya? Interesantísimo. Y esos fueron, pues, los ríos a través del cual hubo todo ese proceso de personas que llegaron de otras partes y se establecieron y se quedaron. Otros, como su bisabuelo, que era comerciante... Siguió su rumbo. Y siguió su rumbo. Y donde quiera que iba, pues ahí iba dejando una semilla, por decirlo así. Exacto. ¿Y qué sabe usted de ese transporte fluvial? Coménteme un poco más en detalle de dónde venía. No sé de dónde traía mercancía. Sí. La verdad que no sabemos de dónde... Yo tengo una hermana en Cali que estuvo... Trató de averiguar, pues, de dónde descendíamos. Y uno, según lo que ella averiguó, decían que éramos descendientes de Sirio. ¿Sí? Sí, sí, señor. Y otro que era un descendiente de, no sé, otro pueblo europeo por allá, de no sé qué parte. Pero la verdad que no se sabe. Por lo menos aquí no sabemos. Queda esa inquietud por averiguar. Es correcto. Cierto. Vamos a ver nosotros en qué también podemos aportarle a través de consultas en internet, que ahora ya es tan fácil. Uno, pues, conseguir información y si lo logramos, entonces le vamos a traer lo que podamos. Porque la hermana averiguó y también, no sé cómo averiguaba, hasta le dijeron que podía ser malas pronunciaciones, que no era jaraba, sino arada, o algo parecido. Entonces, los viejos... Bueno, pero también se han escrito algunos libros en los últimos años de investigadores que le siguen, que le han seguido el rastro a los sirios, libaneses y palestinos, que han hecho presencia acá en el Caribe colombiano, por ejemplo. Eso también, ahí hay una cuenta interesante que la vamos a consultar y en la medida que localicemos, pues, esa familia, pues, le traemos copia de esa información para que usted pueda ir, entonces, ya... No es muy bueno, sería. Saber de cuáles fueron sus ancestros y cómo llegaron, qué hicieron, porque la información que tiene, la verdad es que es poca, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es poca, pero por lo menos tiene algo en la memoria. Eso es interesante. Y el apellido Dorado, su mamá... Según ellos, porque los Dorados estaban ligados con los Marsiglia, los Marsiglia como que eran más preparados, según eran italianos. Sí. Como los Preteles. Como los Preteles. Porque es que entre los Preteles, Villadiego y los Arabas, pero no por los Arabas, sino por los... Por los Villadiegos. Uh-huh. Estábamos emparentados. ¿Ya? Entonces los Preteles sí sabían que eran italianos puros. Ah, son de procedencia italiana. Sí, ellos tenían la abuelita, la abuela, la bisabuela de Orlando, era apellido Pacini. Uh-huh. Claro, un apellido netamente italiano, por supuesto. Sí, era Pacini. Sí. Era Pacini. Y por el otro lado, era que eran parientes a los Villadiegos y acá con los... Con los familiares de nosotros. Son las... De la iglesia para allá, las primeras casas que se encuentran... Ya que fueron fundadores de estos pueblos. Sí. Primeras casas y en el cementerio las tumbas también están... Las primeritas tumbas. Eso indica que fueron de las primeras familias que vinieron y que se establecieron aquí. ¿Cierto? En todo ese proceso histórico de poblamiento de la localidad y de la región. Y de la zona. Y hay personajes muy importantes, por ejemplo, como Manuel H. Pretel Mendoza, que usted también me comentaba algunas anécdotas de él. Uf, bastante que tuvo ese día. Tenía una mente prodigiosa. Ajá, y era historiador, ¿no? Eso le sabía el nombre. Él vivía en Cartagena. Y venía aquí a Cianega en la fiesta de Toro, en diciembre, en Semana Santa. En el Cristo, la fiesta en Cristo, la fiesta de la Virgen de Carmen. Esas eran las venidas de él. Pero eso conocía a todo el mundo. Por nombre y apellido y le sabía todo lo que se había pasado. Él escribió un libro muy importante y que es muy útil cuando uno se acerca a conocer la historia de este pueblo, que se llama Estampas de Ciena de Oro. Y otras publicaciones más, que si, vea usted, si él no escribe y no hubiera dejado ese legado, habría problemas gravísimos en enterarse y reconstruir la historia de la población. Estampas de Ciena, por fortuna, él fue una persona que se preocupó mucho y dejó ese legado. Pero además él era una persona, tengo entendido, que muy religiosa y que estuvo muy involucrado. Le cuento algo, que antes al padre lo sacaban con los palios. Ajá. Eran seis palos. Sí, un poquito arriba. Efraín, don Aldo, Manuel H., mi papá, Ramón Pretel y el turco Juan Cuéter, era los que llevaban el palo. Eso lo seleccionaban esa gente. Y me imagino que ellos fueron personas muy prestantes que también dieron el apoyo a la celebración de la Semana Santa. Esa gente era católica a morir, a morir. La gente venía a estrenar la muda de ropa, el Día del Carmen. Venían a estrenar los zapatos el Día del Cristo. Las procesiones, eso no se las perdían nunca. Estuviesen donde estuviesen, siempre venían. Eso era un fiesta grande para ellos. La esposa de Manuel H. Pretel. Era cartagenera. 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 Era también una señora. Doña Raquel. Doña Raquel. Raquel Torres. 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 Raquel Torres, la mamá de Ricardo Pretel Torres de Montería. Que el hijo tiene un problema ahora. Sí, sí, señor. Esa era la señora, una señora muy noble. Y muere la señora y a los poquiticos meses murió el don Efraín. De tristeza. Porque ellos, usted nunca los vio disgustados ni los vio separados. Donde estaba uno, estaba el otro. Donde estaba uno, estaba el otro. Ellos vieron toda su vida cuando él trabajaba en Cartagena. Después se vinieron para acá. Regresaron. Regresaron allá a la casa vieja. Ya ahora es un solar. Ah, caramba, pero vea, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y entonces hablemos ahora un poco sobre todo ese desarrollo de la Semana Santa aquí, de las procesiones. Usted me comentaba algo de los penitentes. Sí, 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 los penitentes antes llevaban una cadena larga y pesada. Solamente llevaban allá en el extremo opuesto un muchacho que se las iba como recogiendo. Sí. Pero era pesada. Eso no era todo el mundo que se iba a meter a penitentes. Ahora los pintan. Pero antes no era picado, sino con una navajita. Taqui, 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 taqui. Entre cuerito y carne. Apenas para que sangraran. ¿Dónde? En la espalda. ¿En la espalda? En la espalda. En toda la espalda. Eso se lo hacían en las horas de la tarde. Cosa que cuando salía de la procesión ya ellos estaban bañados de sangre. Pero eso como que lo prohibió la misma iglesia. Me parece. No sé por qué sería. Yo oí algo, pero no tengo un claro qué fue. Todavía en el caso de Santo Tomás Atlántico, el Viernes Santo, salen los penitentes. Y se pican, como dice usted. Se pican, todavía. Sí, señor. Todavía ha habido mucha confrontación, enfrentamiento entre los penitentes con la curia, con los sacerdotes, con los párrocos. Porque ellos no han estado de acuerdo con esa práctica. Sin embargo, la gente todavía lo sigue haciendo. Pero yo no había tenido noticia que antes aquí en Ciencias de Oro también se practicaba. Yo le voy a contar una anécdota. Un cuento, pues que me contaba mi papá. Todos esos viejos sabían eso. Todos esos viejos sabían que aquí los penitentes los picaban. Y aquí, allá en la calle 14... La tercera con 13, en la esquina vivió un señor Macario Flores. Se conoce como la esquina Macario Flores. Pero ahí cerca de él vivía un señor que era picador de penitentes. Era una persona especializada, pues. Sí, sí. No cualquiera lo tenía. Creo que era peluquero también. Ajá. Y él picaba los penitentes. Una tarde, un jueves, un viernes santo, llegó un señor desconocido completamente para que lo picara. Y él le dijo que sí, pero que tenía un paciente delante. Bueno, yo espero. Y se sentó ahí callado. No dijo nada más. Cuando ya le tocó el turno, le dijo... Lo que yo le pido es que a lo que me pique y me vaya no me vea salir. No me mire. El señor dijo que no había problema y comenzó a picarlo y lo picó. Cuando ya le pagó y se fue. Dije, bueno, ¿y este señor por qué no quiere que lo vea? Y se asomó y vio que era un cuerpo quemándose por dentro. En llamas. En llamas. Iba por la calle. Paz, quedó privado ahí. Ahí tuvieron que... Por la impresión. Imagínense. Y eso se regó. Pero el hombre no fue a la procesión. No fue a la procesión. ¿Y cómo se explica quién era? Y nadie lo conocía. Un desconocido. Un desconocido. La gente que comentaba. ¿Quién sería? Que un personaje tan extraño. Por eso no se lo atribuyeron que era un santo o que era el diablo. No, no, no. Todo el mundo comentaba eso. Y le decían el penitente del otro mundo. A raíz de eso, en esa esquina, todavía ponen una cruz. ¿Sí? Que esa cruz, muchos de los jóvenes ahora le dijeron que era que ahí se habían matado dos compadres. Pero no fue así. Mi papá me dijo, no señor. A esa cruz la ponen a raíz de esto. Y esto es lo que yo le acabo de contar. En la esquina de... De Macario. De Macario. Ahí ponen la cruz. Entonces unos dicen que era porque se mataron dos compadres. Pero mi papá me dijo que no. Bueno, de pronto el hecho sucedió. Pero él fue... Pero la cruz... Pero la cruz simboliza el hecho ese del penitente. Sí, señor. Sí, señor. Así. Y bueno, la picada en la espalda se hace con una cuchilla. No, es que era una navajita. Una navajita, claro. La fila era como que la tenía ya a propósito. Sí. Solamente era picaito, picaito. No era bastante sangre, ¿no? Picao, picado. Picaito. Picaito. Y entonces empezaba a circular la sangre. ¿Y le gustaban algo o dejaba que la sangre circulara? Yo creo que no se gustaban nada. Porque en Santo Tomás le echan ron. Ah, bueno, pero como los penitentes van bebiendo ron, de pronto también pescaban su poquito de ron. Entonces cogían un buche y rociaban como hacen con los gallos. Bueno, de pronto también para desinfectar. Entonces desinfectar, sí. Sí, pero no. Porque eso sí lo he presenciado yo, bueno, hace ya unos años atrás, que iba en Semana Santa, viviendo yo en Barranquilla, iba a Santo Tomás. ¿Sí? Esa en Atlántico. En el Atlántico, sí, cerca de Barranquilla. ¿Sí? Y bueno, y fuera de esta picada de los penitentes, ¿qué cambio ha habido entonces de lo que se hacía antes con lo que ahora usted... De los penitentes. De los penitentes. Sí, primero que la cadena no es larga. Y es bastante liviana. Sí. Y el número de penitentes no es el mismo. Antes eran 15, 20 penitentes. Ahora son poquitos. Y no recorren el trayecto de la procesión, que ese era lo berraco de esa gente. Esa procesión antes se recogía a las 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Y ahora entonces... No, ahora a las 12 ya a veces están guardando los pasos. Y si se demora apenas la marcha esa que hacen para entrar a donde van a dejar el sepulcro, o el paso de los judíos, como decimos nosotros, que ya es una marcha que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Cuántos pasos se dan? Hombre, dicen que 5 para adelante y 3 para atrás, pero yo no creo que sea así. Si avanzan 2 apenas, entre 5 y... Es correcto. Ese es un recorrido. Y entonces el otro... Y entonces 5 golpes de eso y avanza. Y digo, Luis Chivolo si le debe dar la razón de la marcha esa. Luis Chivolo no. Chiflú. Chiflú. Ese sí, porque él toca ahí. Claro. En ese recorrido que hacían los penitentes después que terminaban de hacer ese recorrido, ya en las horas de la madrugada, iban a una cruz que está como a 2 kilómetros aquí, allá atrás, el colegio Marco Fidel Suárez. Una cruz que dejó el profeta... Enoch. Enoch. Y después regresaban a otra que está por allá, una región que le decimos Chocorito. Que también fue el mismo profeta que la dejó. Claro que más adelante, por allá por... Más adelante hay otro que también... Él como que iba dejando cruces dondequiera que acampaba. O que acampaban y ponían cruz, no sé. Total que el penitente tenía que ir allá y tenía después de regresar acá. A Chocorito. A Chocorito. Oye, jalando la cadena esa. Entonces un penitente llegó allá detrás del Marco Fidel. A rezar y hacer su ceremonia. Y envió otro penitente ahí. Y le preguntó. Amigo, ¿qué horas son? Entonces le contestó el otro penitente. Decían los viejos, penitentes del otro mundo. Cuando yo salí de Jerusalén eran las doce. Y se para él, no tuvo que ver los cadenas. Y se vino... Se vino a las voladas. Eso lo contaba mi papá. Y mi papá no era hombre de mentira. Pero un personaje muy extraño entonces. Porque el profeta Enoch. ¿Y qué más sabe usted de todas esas anécdotas que hay que refieren... De penitentes, no. De penitentes. Otro señor que le salió la diabla el jueves santo. Era un tío de Albert Mendoza. Él era herrero y amero. Tenía un tío que era muy enamorón. Enamorado. Y se vistió bien vestido y salió ahí a la esquina del parque. Eso era una plaza antes. Ahí no había parque. A esperar las procesiones. Y vio una mujer muy hermosa. Y comenzó a enamorarla y le dijo, bueno, pues vamos. Y siguió para abajo. Allá hay una casa muy grande que se llama Cartagenita. Ahí se acababa Cien y Oro en esa época. Y la mujer para adelante y... Y el hombre, yo para dónde vamos, para allá no. No, yo para allá no voy. Cuando la mujer se volteó, vio ella... Que ella no era la mujer bonita, sino una diabla. ¿Qué apariencia tenía? Una diabla, decían. Sí. No la describía. Y comenzó a correr y la diabla atrás. Y con las uñas le arrancó toda la camisa. Caramba. Cuando llegó a su casa, las puertas del corral eran unas trancas atravesadas. Y él se tiró. Y le dijo a la diabla, agradece que hoy Viernes Santo lleva la imagen de la Virgen del Carmen. O de no yo te enseñara a respetar a las mujeres. Ah, una enseñanza. Y ese señor era herrero. Y cuando se ponía a trabajar el camisado se le veían todavía los rayones. Las cicatrices. Las cicatrices en la espalda. Que eso sí lo contaban gente nueva porque lo veían ya viejito. Él murió ya entonces. En la finquita de él, que era por aquí por Cantagallo mayoría. Eso era montaña. Y yo, en la tarde no tenían para comer el arroyo y una huacharaca. Y yo, mira donde está la liga, vieja, voy a buscar. Y salió. Desapareció. ¿Sí? Sí. No apareció más nunca. ¿Cómo va a ser posible? Y dicen que fue la diabla que se lo llevó. ¿Cómo? ¿Cuántos años hace ese suceso que... Hombre, eso no debe ser mucho porque Albert murió un hombre de... Póngale 80 años. Y él convivió con el tío. Él convivió con el tío. O sea que él conoció al tío. Y yo me enteré porque yo le pregunté a algo. Oye, ¿tu tío por qué tiene la espalda así... Rajuñaz? Entonces me echó esa historia. Y después yo se la pregunté a mi papá y me dijo, sí, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Cómo se llamaba el señor? No se acuerda. Porque él no salía. Él pasaba y era metido ahí en el taller cerrando, haciendo de todo. Hay muchos relatos sobre eso, apariciones, espantos... ¿Qué más recuerda usted? No, no, hacía en el momentico de momentico. No. Pero había muchas creencias también asociadas a que el jueves, el viernes santo, no se podía hacer determinados oficios. No se ordeñaba. Ajá. Porque la vaca botaba leche. Sangre en vez de leche. En vez de leche. No se podía uno meter detrás de una puerta porque el diablo estaba detrás de la puerta. No se podía rasurar. No se... ¿Y si se asa... No. Si se asafeitaba, ¿qué sucedió? Ay, si nadie se atrevió a asa. Nadie. Nadie fue osado en... Sí, el viernes santo era sagrado, sagrado, sagrado. Y el jueves, el viernes, iba uno a recoger cascarillas, una conchita que queman como saumerio. Ajá. Aquí a la región del salado. Pero todo el mundo era a pie. Ni carro, ni burro, ni bicicleta. Era a pie todo el mundo. A buscar la cascarilla que era bendita para cuando había truenos, había relámpagos. Eso se perdió, ¿sí? ¿Sí? El domingo de ramos vendencian los ramos y la gente... ¿qué hacía con los ramos? Se los guardaban para las tempestades, para... eso tenía un poco de uso. ¿Pero cómo las tempestades, cómo se protegían de las tempestades, cómo se protegían de las... Las quemaban, creo que era. ¿Sí? Creo que cogían una amiguita y las quemaban. Creo que era quemar el cogollito de la palma. Eso lo guardaban... ¿Celosamente? Como el pedacito de pan de San Roque. Ajá, ¿cómo es? Eso lo comían, eso lo guardaban. ¿Cómo es? Si tienen San Roque, reparten un pancito. Ajá. Que es el pan de San Roque. Pero la gente no se lo come, lo guarda. Dicen que si tiene dolor arriba, decían los hijos, rayaban el pedacito de pan con agua y se lo daban a la persona. Y como la fe usted sabe que es poderosa. Así es. ¿Y no traía prosperidad también? ¿Que siempre hubiera comida en la casa o qué? Bueno, yo... en ese aspecto no... 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 no vi la historia. El viernes santo sí hay una mata que le llaman la escubilla. Ajá. Entonces los hombres que quieren conseguir mujeres... Ajá, caramba. Se van y arrancan la... la escubilla a las doce. ¿La raíz? Uno se dice a las doce del día o a las doce de la noche. Ajá. Uno la arrasca y tiene una hijita. Ajá. Eso... Unos brotes... Eso lo cogen ellos y lo usan y le echaban a lucema y lo usaban en el pañuelo. Y conquistaban las mujeres así de paso. Estaban bailando y las posboreaban con eso y que se las conseguían. Ajá, ajá. Esa era una costumbre de todo el mundo buscando la escubilla para sacarle la... la... las hijitas. Las hijas. No, en la Semana Santa hay mucho, uf, sitio mito, mucha costumbre que... que unos no creen, otros sí creen. Así es. Pero antes casi todo el mundo creía y guardaba celosamente, ¿sí? Por ejemplo, el no trabajar en esos días. No, no, no. Ya le digo que no os diñaba. Ganado se perdía la leche. O no se perdía, se la mamaba en los terneros. Pues sí. Sí. La Semana Santa era sagrada, sagrada, dura. Y fíjese, que ahora son dos días apenas, ¿no? Ajá, sí. Y antes era la Semana Santa. Toda la semana completa. La Semana Santa. Bueno, pero también los dulces, las comidas, las bebidas, la cocina tradicional. Por lo menos allá en mi casa hacía mi mamá mongo-mongo. Ajá. Pero es un dulce que se le echan fruta, bastante fruta con panela y papaya. Y mamé y ciruela y dulce negro. Pero ahora lo cocinan de un día para otro. Y antes no, mi mamá. Eso era ocho días a juego leín. En una olla de barro grande. O sea, que el viernes era que iban a repartir el mongo-mongo. O sea, que el jueves y el viernes eran el día de las comidas. Esas comidas se servían en la casa... Y se repartían a todos los vecinos. De aquí iba un plato para allá y de allá venía otro plato para acá. Era un intercambio ahí de platos. Y lo bonito era que usted llegaba a cualquiera casa y le salían con un vaso de chicha. Y si era hora de comer, arrime a la mesa que ahí hay comida para todo el mundo. ¿Qué clase de comida había en esa mesa? Había icotea. Hicotea en guiso y la chaita y otra... Le llaman... no recuerdo... ¿Cómo? ¿Garapacho? Garapacho. ¿Cómo es el garapacho? Garapacho es como... ¿Cómo le digo yo? Un guisito, pero las presas pantillitas. Ajá. Menuditas. Y el regotillo que es con huevo. Con huevo, sí. Y la icotea, guisa... Con su plato de arroz de fríjol, cabecita negra. Con su sopa de palmito picado. Que eso sí lo prohibieron. Por lo que destruyen la palmera donde lo sacan. Sí. Como le muestran el cobollo, ya no sirve... Ya se... Seguida se empieza a morirse la palmera. Ha minimado bastante. Claro. Como que hay más conciencia... Lo mismo de... Domingo Ramos. Ah, lo... Eran palmas de... De la misma palmera. Pero ya no, ya llevan ramos de matarratón, de otras ramas. Cualquiera clase de rama y menos que esté en peligro de extinguirse. Porque hubo un año aquí que la policía no dejó que comercializaran las palmitas. Pero igual la icotea, ¿no? La icotea también la controlaron. Verdad que hubo un año en que la icotea de valía plata. Ahora este año hay bastante icotea. Pero la gente ya se... Sí. Tiene conciencia que no deben masacrarla. Sí. Se comen una o dos ya, pero antes era... ¿Usted piensa que si sigue la tendencia esa sí, esas preparaciones de las comidas típicas, tradicionales, desaparecerá? Yo sí creo. ¿Sí? Porque es que la juventud por lo regular dice... ¡Uy, icotea! No. Cuando antes uno, entre más, ya más quería. ¿Eh? Y el bagre, que el bagre, como ya los camiones esos... Porque el bagre... ¿Tiene conciencia suyo? No. Después de mediodía lo abren. ¿A mediodía? Sí. El bagre... El bagre lo traían... Grande, grande. ¿Bagre qué? Bagre pintado. Pintado. ¿De dónde lo traían? Sequecito. De San Marco. ¿De la zona del San Jorge? Esa, esa, esa. Y lo traían ya abierto para la Semana Santa, sequecito, sequecito. Ahora, como los termoquín, te sabe, entonces lo embarcan. ¡Uh! Se lo llevan para las ciudades grandes. Y acá nos dejan a nosotros el bagrecito ese chiquito. El pequeñito. Que ese bagrecito llega aquí, todo el mundo compra dos, tres, se lo come. Y ya va a estos tiempos, que comienzan a guardarlo, ya no se logra secar sequecito. Ni adquiere ese sabor que tenían antes. Ese bagre grandote, grandote, el que lo trae ya es porque lo va a comprar por allá o... O sea, lo que... ¿Y cómo lo preparaban? Lo preparaban... Enmechados, deshilachados. Y le echaban huevos. ¿Con qué lo complementaban para comerlo? Con bollo limpio. Arroz. Su ensalada. La ensalada... La ensalada típica de la casa era papa, zanahoria y remolacha. Que esa ensalada la hacía mi mamá únicamente en ocasiones especiales. Ese era el plato. ¿Sí? Y sus dos o tres presas de cortés. Con sus respectivos huevitos. Ah, claro. Era la época de... Y acá había sopa de queso, sopa de frijol y palmito. Sopa de palmito. No, pero una mesa... Caramba, rica en platos. Porque aquí cuando salían a coger cascarillas había una finca. Que eran de unos señores de bastante plata. Se llamaba La Fortuna. De los señores Avileses. Ahí podía llegar la gente que fuera. Cien, doscientas personas. Ahí había una mesa como de aquí ahora estaba. Y eso la llenaban. Arrimen. Y se arrimaba una cuadrilla y pam, pam, pam. Otra vez recogían y otra vez ponían. Y una tinaja de chicha. Imagínese. Esa tinaja de chicha se acababa y la volvían a llenar. Eso era el viernes, santo. Ahí iba a comer. Tú que fuera a pasear para allá. Acostumbraban a los paseos entonces para esa época. La familia salía a pasear. Sí, todo el mundo se iba a pie a buscar cascarillas y a pasar tres días por allá comiendo. Porque lo que había era comida. Ese era un placer para ellos. Cuando ya la riqueza comenzó a decaer, que ya la gente casi no iba, ellos sufrían porque la gente no iba. Fíjese usted lo que era. Sí. Eran muy generosos, pues. Les gustaba compartir. Eran felices. Esa finca era la que nombra Alejo Durán en un disco. Cuando llegué a la fortuna, a la casa de Peyo. Ah, sí, claro. Esa era la fortuna. ¿Pedro Avilés? De los Avilés. El Peyo Avilés. Después pasaron a los hijos que éramos... Desordenados, pues. Beberrón, mujeriego. Ya estos últimos, ya no tocaron nada. Pedacitos. ¿Pero se mantiene la finca? No, esa ya la picharon todas, la vendieron. ¿La lotearon, pues? Sí, porque ya era... Una generación después de estos otros, ya... Tres generaciones ahí. Los viejos, los que vinieron y los que están actualmente. Sí. Eso era placeres para ellos. Una parranda en la fortuna. Dos, tres días. ¿Y hacían la parranda en la Semana Santa? Sí, sí, eso era con... Pero jueves y viernes santo, no. De ahí, sábado de gloria. En adelante, háganos. Hágale. O sea, primero el festín de la mesa servida, para compartirla con quien llegara. Uno tenía que ver quién llegara. Guardando, pues, toda esa costumbre religiosa, y después reventaba la alegría. Y el jordorio. Rompían la olla, decían. Rompían la olla. ¿Cómo es eso de romper la olla? Romper la olla es el... Ya cuando Jesucristo resucita, ya uno puede comer lo que sea, y beber, y parrandear, y hacer todo. Ya se acabó la Semana Santa. Sí, porque hay una abstinencia, ¿no? De alguna manera, incluso en lo sexual. Pero ya no, ya... Ya no. Ya aquí hubo un año en que otras religiones iban a sabotear ahí al parque, porque ahí no se oía música por ningún lado. No sé, ellos llevaban grabadoras, pero era para sabotear la cuestión religiosa católica. Pero muchos se pararon y fueron pum, 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 y los esterraron. Porque eso era... O sea, hubo ese enfrentamiento, esa confrontación, esa tensión fuerte en estos, los de los otros créditos, credos diferentes a la religión católica. No es mentira que los que cargan paso y los penitentes van consumiendo licor. No es mentira. Pero no, no es que se emborrachen. Y estos otros eran que se emborrachaban y ah, a formar peleas y hacemos... Cosa que no estaba acorde con... Pero se logró controlar. Sí, sí, sí. Pero será que algunos de estos personas que profesan otro credo diferente a la católica, la religión católica, de alguna manera ven con buenos ojos ya? No, no, no. ¿Usted piensa que no? Por lo regular no son los pastores y los que asisten a la... Sino tipos que dicen... No, yo no soy católico, yo soy protestante. No protestante, yo soy... Aquí utilizan el... Evangélico. Evangélico. Pentecostal o... No, evangélico, ahí hay otras. Yo soy... Que ellos lo utilizan mucho, van a hacer un negocio con usted y le dicen... Es que me conoce, yo soy evangélico. Para que usted crea que es honrado, no bebe, no eche mentira, ta, 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 ta. En búsqueda, esos tipos no son nada. No. Son ellos. Son ellos. Y yo tengo entendido que ahora la Semana Santa, como el año pasado y este año, está cogiendo como más... Agüe. Más fuerza. Porque era que aquí hubo una época en que poca gente asistía a la iglesia. Era una ausencia casi total. Hay una renovación, pues, de la fe, de los peligreses. Y si era un entierro, todo el mundo se quedaba en el parque. Ahora no. Usted ve los domingos, la gente volvió otra vez a la iglesia. Volvió a la iglesia. ¿Usted piensa que de alguna manera hay que atribuírselo también a todo este esfuerzo de renovar la Semana Santa, de darle una nueva? Probablemente. Porque, ¿cómo se podría explicar, entonces, esa... Ese fervor que ha despertado la gente. La verdad es que no le sé decir, porque... La iglesia, por lo menos, en una misa, queda gente afuera, pero es porque no caben... Por eso. Pero... ¿Será que se le puede atribuir a la labor de los sacerdotes? No. No. Me da pena decírselo, pero aquí los sacerdotes no. No pastorean como... Ajá. ¿Sí? Como aquí vino hace unos seis años un curita, bastante... centrado en edad, y vestía maluco. Y lo de ella usted era... predicando. Predicando a los sitios malos. Hasta llegaron a calumniarlo de que él... compartía con los marihuaneros. Pero, ¿qué va? El hombre era... Consagrado, pues, a su... a sus labores bachalizadoras. Todo lo que conseguía le daba y pedía y pedía a uno para darle al otro. Aquí el último cura que yo recuerdo que hizo bastante, se llamaba Vinicio Abudelo, que fue el que terminó la iglesia. Ese sí pedía limosna y... ¡Pampa! Iba donde el hacendado y le pedía a la vaca y acá le pedía el cerdo. Pero los demás llevan una vida pasiva ahí, digo yo. Son a veces indiferentes. Aún. Yo no sé éste. Muchos curas anteriores no estaban muy compaginados con la Junta. De ahí que ya los pasos no los guardaban en la iglesia, sino acá en casas particulares. Fue cuando le adjudicaron ese espacio. Ahí es donde está el museo. El museo. Y acá donde está la fuente era donde guardaban el sepulcro y el paso de los judíos cuando Jesucristo iba. Porque un cura le decía, hasta a uno a un cura le pegamos el que Semana Santa Mocha. Ajá. Vaya. Semana Santa Mocha. Ajá, don Señor Antonio. Y la Semana Santa antes era muy hermosa. Ajá. Otra cuestión que le he quitado un poquito, un poquito de... ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ajá. La cuestión del transporte. Un hijo, güey. Ah, como tú. Tú vas el Serpa de Espinosa. Gracias, señor Araba. Qué hijo tan hermoso tienes. Gracias, muy amable. Que la gente antes se venía y duraba acá toda la semana. Que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga. Amén. Sí. Sí. Bueno, nosotros tenemos parientes en Pihuayal, San Antonio. Una región que es de indio aquí. Sí. ¿Están los cenúes ahí? No. Son de los cenúes. La verdad es que deben de ser si son indígenas o de pronto deben de ser. Sí, aquí está una región que le llaman Noche Azul que es puro indio. Noche Azul, sí. Unos bajitos, morenos y papitas en combate. Esos son procedentes de la zona de Tuchín. Es para ellos contivan la caña flecha y trenzas para el sombrero. De Tiazul. Y acá Barro Prieto que goza atrás. Barro Prieto, yo lo conozco. son más claros. Sí, un poquito más claros. Son más claros. Y me parece que más bajitos. También viven, ellos hacen su fiesta ellos ahí mismos. Esa gente se mudaba para aquí. Sí. Claro, en Semana Santa eso mi papá comenzaba a sembrar palos para que ellos colgaran la mata. Esos que venían porque no tenían transporte para irse. Ahora no. Ahora vienen a las cuatro de la tarde se ven en la procesión y se montan en su moto y vámonos. Entonces antes era más más concurrida. Más concurrida. Ellos venían traían su leña traían su palmito traían su jicotó y en el patio de la casa que era bastante grande ponían una olla a cocinar y sus sus comidas. Y hacían sus chichas la chicha venía hecha ya. Ya estaba fermentada. ¿En qué la traían? ¿En calabazos o qué? En ollas y calabazos. En ollas y calabazos. En ollas y calabazos. Ollas y calabazos. Ollas de barro. Calabazos, calabazos. Porque ahora hay un calabazo que es de Totum. No, no, no. El del otro. El otro calabazo. Sí. El bangaño. El bangaño ese que lo mantiene que la conserva fresca. Muy fresca. Lo mismo el aula. Sí. Esa gente. Y en todas partes. Al vecino de nosotros era una señora apellido chica. Rica. También se venía con todo. Hasta las gallinas para romper la olla que le digo yo. Ajá. Ajá, bueno. Ellos traían sus gallinas y ya, ya, ya. Ya cuando se iban le decían nomás mire comadre para que venga y recoger la leña que quedó pedazos de queso de estos. Ellos traían todos sus... Y con esas gallinas preparaban sancochos y guisos y... Más que todo sancochos. Sancochos. Más que todo sancochos. Ustedes lo invitaban y dónde se va a pasar para romper la olla. No, vaya que tengo un sancocho de gallina allá o un pavo que mateo. Más que todo era el sancocho. Pero ¿y de carne también? No tanto hablaba de la carne. Ajá. El mundo aspiraba a comerse era gallina. La gallina, pavo, coca. Cocá, exacto. De carne, muy poco. ¿Carne de res? Yo no digo que no... Sí habría gente que... ¿Y de cernos? Tampoco. Ah, caramba. Era gallina. ¿Qué significado podría tener eso que era gallina y por qué no podía ser la de res y la de cernos? Siempre, siempre. Si son las fiestas es gallina que le brinda. Ahora con la invasión del pollo purina que le brinda un pollo purino. Sí, ya. Era gallina criolla. Criolla, criollita. Lo invitaban a comer usted y una vez pensaban era en la gallina y su buen arroz con coco. Plátano, ensalada, eso. La ensalada esa que le digo. Sí, pero para la Semana Santa esa era la ensalada clásica con la papa que me comentaba. Papa, zanahoria y remolacha. Y huevito, huevo, torreja. En torreja, huevo duro, cocido. No había más verdura, no había más. Ajá. Esa era la ensalada. Y suero. Ah, el suero a toda la huella era en todas las comillas. ¿Y plátano? Muy poco. Muy poco. Ajá. Bueno, y usted decía que también se usaba el bollo, ¿no? No, sí, el bollo limpio, sí. Cortado con batata, no con azúcar. Batata. Con batata, que es un sabor dulce, sabroso. Y usted para guardarlo dura más. Se conserva más, se conserva hasta ocho días. Con batata, pero yo creo que ya no le echan batata, porque la batata vengo rato novena. ¿Todos esos platos también los preparaban estos, las comunidades indígenas de Barros Prieto que llegaban a pasarse esos días acá? Bueno, no sé de ensalada, no le sé decir. Pero sí. Pero ellos sí preparaban otra ensalada. Ajá. Que era con la cabeza del palmito. Ajá. O sea, el palmito lo picaban, hacían su sopa y lo que quedaba otra vez, yo no sé si lo molían o lo picaban, total que hacían como una pasta. Una pasta. Esa era la ensalada de ellos, le echaban ajo, cebolla y tal. Esa era la ensalada de ellos. Y su chicha que no les faltaba. Ya venía fermentada, ¿no? Y traían un gusanito así que le llaman molongo. Ajá. Molongo ese lo sacan de la misma palma de vino. Sacan el molongo y también lo preparaban. ¿Cómo? No sé decir. Pero lo preparaban el molongo y se comían su molongo sabroso. y pescado. Ah, pescado. ¿Qué clase de pescado? Bocachico. Porque aquí antes el pescado que predominaba era el bocachico. ¿De dónde venía ese pescado? Ese pescado lo cogían aquí en la Ciénaga Grande y en Lorica. Era el pescado de ahora, de este tiempo. En tiempo de suba venía de San Marcos. Pero este pescado negrito era más sabroso. Pequeño, era más pequeño. Creo que era el mismo del río de Montería, ¿no? De Sinú. Sí, del Sinú. Pero acá arriba había unas ciénagas donde ellos ponían los huevos y se criaban los pescados y bajaban ese pescado pero lindo y sabroso. Ese pescado más sabroso de aquel. La carne es más... Es como más rucho. Sí, más rucho. Porque este pescado se criaba en la Ciénaga. Sí. Y cuando bajaba era de aquí a ahí ya. ¡Gordos! No, con huevera. Con huevera. Y después cuando ya pasaban flacos eran los que habían puesto en los chorrillos. Ah, sí. Pero esas ciénagas las disecó en Cora. Ay. Imagínese. Los sábados, Soledad. Tres ciénagas grandes que ahí se criaba pescado a la lata. Bueno, en Semana Santa también se comía pescado, viuda pescado y en Moncholo lo ahumaban, ese comía de hígado. Ajá. Lo ahumaban, lo esmechaban y le echaban huevo porque el bagre era caro para ellos. El bagre ese grande, abierto, sequecito. Pero ese bagre venía de dónde? De San Marco. O sea, era bagre pintado. Pintado. No es blanco, es el blanquillo que se da por acá en el Sinú. Ni, 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 ni ese bagre piburón chiquito que aquí lo meten bastante. Y lo venden más barato a los cachapos. Ajá. El, ¿cómo llaman? Toyo. El Toyo. Aquí lo meten como bagre. Más barato. Ajá, la gente. Al fin y al cabo iban que comida y la gente lo come pensando que bagre. Que bagre. Antes no, antes era pintar tú con su pellejo, si no, no lo compraban. Y sequecito, sequecito. Pero los indios o los crios hay un mal. Porque ya esa gente no creo que sea indio puro. No, ya no. Lo que pasa es que ellos sí es como el negro, el negro transmite porque miren, yo tengo como una, dos, tres, cuatro, como cinco generaciones y todavía los niños los hijos míos están teniendo el pelo cucu. El churruco. Cucu. Sí, la raza negra transmite bastante. Tiene fuerza entonces. Y estos indios también, porque todavía ustedes ven indiasitas para churritas con las... Sí, ¿no? Y los indios no consumían también la babilla. Claro, pero para acá muy poco porque esta región donde ellos viven no hay ciénaga. Hoyos de ciénaga. No hay, porque ellos están en la parte alta aquí de la serranía esa para allá. en las lomas esas. Ahí no hay casi babilla. Yo no sé si la comen, lo que sí comían era la iguana. La iguana. en cambio para allá para San Andrés y la babilla que cachéan. En el mercado de ahí de Tuchín ustedes los fines de semana los sábados y los domingos encuentran la venta ahí en el mercado. Esta gente para acá era el iguano, la cola del iguano que era lo único que tenía acá. Y los respectivos huevos de iguana. Eso sí es de índio. Eso sí es de índio. Pero babilla, ¿no? Estos eran indios no babilleros. Y asistían entonces ellos a las procesiones. A las procesiones y a todos los actos esos de la iglesia. Todos. Todos. fíjense que el año pasado el velo ese que parten un tiro y se parten dos lo hicieron fuera de la iglesia. Porque es que los puros han tenido un cambio. Pero sin embargo aquí aquí en Cineadoro la gente está retornando a la religión católica. Hay una renovación de la fe de todo esto. porque hay bastantes iglesias de diferentes religiones que también asisten pero aquí viene bastante 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 se puede decir que los que de pronto no son muy afectos a la semana santa de esas otras credos religiosos pueden ser los pastores pero los creyentes comunes y corrientes si concurren por lo menos a observar pues y también se meten ese es un dato muy importante tienen como un respeto a la religión católica porque yo conozco muchos testigos de Jehová ah ustedes ahora rato de pronto no se acordó los testigos de Jehová conozco muchos testigos de Jehová que asisten a las cuestiones religiosas inclusive sus muertos los pasan frente a la iglesia no entran pero los pasan por frente a la iglesia ah caramba pueden morir por allá y pasa por ahí hacen alguna parada si se encaminan despacio pero no entran pero si vivió que haya respeto ese y todos esos testigos porque este pueblo era todo católico aquí no había en esa época que le cuento yo del padre Gugelos hasta tenía unos cánticos que no queremos protestantes que nos ven a nuestra tierra y aquí no había otra religión los atacaba duramente después fue que ya comenzaron y así es que hay como 20 o 25 iglesias de esa gente ha ido creciendo entonces pondrá en peligro de alguna manera no mire es una cuestión que usted viniera ahora que empiecen a arreglar para que vea la muchachada que viene a ayudarle a nadie ahí si mira desde plata si 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 y los cargadores y los santurriones y los penitentes es pura gente orillera y esa gente viene espontáneamente espontáneamente pelean con él porque no les da culpa que no que yo haya venido cargando y a mí no me dejan ellos quieren participar de alguna manera eso es muy importante porque eso le da pues fortaleza a la manifestación o sea la juventud ve usted que está comprometida bastante eso indica que puede haber un futuro para esta manifestación aquí hay un espectáculo muy muy bueno que es el Kuto ajá ¿no se lo han presentado? sí yo lo conozco ya bueno el Kuto salía en un caballo y la gente oye pero que espectáculo tan tan bonito la gente atrás del Kuto ay el Kuto cogió por aquí y se perdió pero después comenzaron a meterle moto ajá que ya generaba peligro desorden riesgo accidente correcto entonces el año pasado ya fue la cosa más la cambiaron para que no no fuera pero esa era una multitud berreca y todo el mundo tomando esa foto con el Kuto y fuera de ir a caballo ¿qué más hacía el Kuto? en la esquina tocaba la trompeta ¿para qué? anunciando que había que se había muerto nuestro señor ajá que había resucitado no había muerto eso era las horas de la mañana todo el pueblo lo caminaba lo corría en el caballo ese pero entonces sería que el sábado santo no era el jueves parece que era el jueves pero si aún no se había dado la muerte de Jesucristo ¿y a qué hora murió él? ¿a qué hora? no debió ser por la tarde pero del viernes o del jueves bueno en total que él salía anunciando no sé si era la resurrección o era la muerte pero él salía anunciando pregonando eso en la otra esquina la misma y para allá la otra y la gente atrás corriendo eso era un espectáculo bonito yo tenía unos tengo unos parientes en Sagún que se venían a correr tiempo a correr ya al cutu después la cambiaron le pusieron un compañero ya no era en caballo sino en moto después ya no fue total no sé pero usted ¿qué piensa que debe de seguir con la tradición del caballo? claro es una tradición pero ahí ¿dónde está? ¿cómo se hace para el control de los motos? es que la policía facilita pueda porque si él va adelante y la policía va aquí nadie se cruza a la policía ha faltado control de las autoridades sí señor sí señor alcaldía y policía claro más que toda la alcaldía porque la alcaldía llama al comandante y le da la orden así es y aquí no me pasa nadie ni carro ni motos porque era que ya venía gente de Cereté en carro también atrás pitando ese era un espectáculo bueno sabroso me imagino que Custo entonces es un personaje hombre si Custo dice si yo me lanzo al calde salgo elegido y no será que ahí si fracasa porque el problema es que de la religión a la política no y es que cree que toda esa gente le va muchos se han dejado comer ese cuento claro y como él es tan popular todo el mundo Custo Custo yo no sé yo no sé este año si va a salir porque ya había un dolor por ahí que lo iban a cambiar porque está bastante ya cegado pero dígame usted cree que el Custo de alguna manera tiene conciencia de esa de ese prestigio que ha ido adquiriendo como un personaje central de la Semana Santa yo creo que sí si porque que él ha notado usted su forma de comportarse orgulloso orgullosamente dice que él no lo reemplaza ninguno ajá si y usted piensa que eso es cierto no si lo reemplaza si no o no sé porque aquí habían unos personajes que a lo largo de la procesión iban con la como llaman eso donde van los licencias ah esos son los licenciarios si pero el recipiente bueno ellos iban regando incienso de punta a punta y en que se encontraran los atropellaban ah los licenciarios eran dos hermanos Benavides ajá los hermanos Benavides esos iban y murieron y nadie quiso si quisieron pero no aguantaban no aguantaban porque esos tipos caminaban rápido esos iban allá a la punta y a todos los santos le hacían la venia y le echaban y para el otro usted cree que esto está alimentado más por la fe que por la capacidad física que uno tenga de aguantar yo creo que la fe parte la la resistencia pero más la fe la fe y el otro era un campeantero que también hacía lo mismo un señor que era zapatero se murió Lucho y lo otro pero que va a ratico ya está agotado o borracho y Lucho eso era po a la noche no no quiero reemplazar y los músicos hábleme de los músicos los músicos si ya de aquí de Cienega son poquitos ajá están unos unos músicos como que los contratan vienen de otras partes de Chilú me parece que viene el de la toba tuba el de la tuba que es el que le da el golpe bonito a la marcha hubo un tiempo en que no no venían porque era un viejito un viejito y su aparato toma yungao también después como que murió y ya ahora los dos los tres últimos años viene ese tipo con una tumba nueva joven como la marcha no tiene cambio es la misma pero le daba como más no sé más sentimiento y también que ese señor antes con antes comenzaba a practicar venía y era de aquí mismo apellido Sae ah porque es que la familia Saen se ha distinguido por ser la familia de músicos ya se ha acabado todos los descendientes últimos no no tocan ni nada ni Rafa ni Tyrone el último fue Johnny Saez el Johnny que enseñó a muchos músicos aquí le jalaba la parte de la arte los demás no se acabó el viejo José María Fortunato Saez el que inició todo este movimiento de la banda San José y que escribió las partituras de las marchas parece que había mucho más marchas y han quedado apenas tres y dos pasos dobles bueno es que por eso le digo porque estos señores practicaban a la gente ¿sí? Chiblúa aprendió ahí Chiblúa o sea Luis ¿y cómo es el apellido de Luis Chiblúa? él es no lo voy a hablar no bueno no importa él aprendió ahí casi todos esos músicos aquí en Cine aprendieron ahí con los Sáenz tres viejos Sáenz ese que usted dice y otros que le decían el negro Sáenz el negro Sáenz el negro Sáenz el viejo el viejo viejo José María Fortunato Sáenz ¿era? ese era el viejo ese era el negro ese era el negro el negro Sáenz el negro Sáenz ese era el que me contaba mi papá mi papá trabajaba en esa época en el recuerdo con Carlos Rosabía a las pamitas entonces cuando le tocaba patrullar estaba fandango prendido y se oía la trompeta el negro Sáenz ese era ese era músico de un talento y fue quien dejó ese legado y ahí dice y mi papá también me decía que el porro nació primero aquí que allá en San Pelayo en San Pelayo ajá ¿qué le decía a su profesor? eso que no se oía mentar Pelayo con banda si no era generador la banda lo sabe sí después fue aquello que la convirtieron en un orqueta ah sí el negro Sáenz sí y Antolín Lénez también Antolín fue después después lo conocí yo de pe a pa pero ninguno de los hijos siguió y Antolín tenía una ventaja que era el el surfista diseñador el único que escribía música silbana ah caramba pero ¿qué quedó? ¿está en peligro entonces eso lo de la música religiosa asociada a la Semana Santa? aquí sí porque ya le dije que traen personajes de afuera sí aquí repartieron las cosas de no sé qué trajo una banda y eso se lo robaron todos ah de instrumentos de instrumentos con el fin ese de enseñar nuevas ¿verdad? sí pero que sean de aquí de Ciénaga para que no se pierda la costumbre la cuestión está Lucho ya de los de los músicos viejos que todavía participan está que Luis Franco es Luis Franco bueno Tyron ya se retiró que está relativamente viejo Rafa Sáenz hermano Sáenz también también quien viene Rafael Eduardo Sáenz de la banda 19 de marzo que toca el Bombardino siempre siempre ha venido pero él no es de aquí él es de Pijigüayal y es Sáenz ¿quién otro? Rivardo murió Rivardo murió sí estaba un hijo de 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 Bartolo Pacheco creo que es trompetista ah Bartolo uno nuevo un perado nuevo bajito de luz los demás son de afuera entonces usted sabe que ha sido bueno fuera que hubiera una banda especializada en esas marcas usted propone eso claro que se organice que aquí hay marcha de la Virgen de Iscarga es una marcha continúa hasta ahí los de qué más bueno esa es una marcha la de la Virgen del Carmen la de la Virgen del Carmen están las dos marchas de la Semana Santa ¿cuál es? una que es cuando llevan a Jesucristo en la cruz y la otra que es donde se oye más redoblante que es cuando ya va muerto en el sepulcro parece que fuera la misma marcha pero tiene su eso es como la del crucificado y el Cristo tiene otra marcha el himno nacional el himno del senador lo saben fueron los que le pusieron la música y Manuel H. Pertel fue el autor de la letra de la letra entonces en concreto ¿qué propone usted? que haya escuelas de música para que se especialicen en esas marchas ¿no? sobre todo en esas marchas y aún tenemos los músicos viejos que también que les van a servir de guía que les van a ¿sí? sí porque lo que pasa es que aquí la administración nunca les ha importado escuetamente porque nombran a dos, tres presidentes secretarios y tesoreros y esos son los que azaparan y no hacen nada aquí hubo un señor que murió que le quedó debiendo en el municipio un poco de plata le decían el muerto vivo yo no sé si usted lo no oído pero pero de seguro que voy a encontrar esas anécdotas muerto vivo cuando estaba más joven era alcohólico pero sabía de música y tenía el don de enseñarla y se murió y no le pagaron las horas que él estaba ahí en la casa de la cultura antiguo ¿y no recuerda el nombre de él? todo el mundo era muerto vivo perdió el nombre pues por el apodo es que yo he entrevistado al señor primitivo Perdomo a don Fabio Perdomo que ellos son hermanos a Luis Franco a Tairo a Inocencio Bedoya Echencho Bedoya Echencho Bedoya y ellos y un pariente Echencho ¿no? ¿cómo se llama? Francisco 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 a Luis Franco también lo entrevisté pero este es un señor viejo que sabe más inclusive de datos ¿sí? y Francisco Francisco Bedoya Francisco Bedoya ¿ese lo tiene ahí a usted? lo tengo anotado sí pero pero no lo he no he dialogado con él es que tiene el chiquito Francisco Bedoya a él le gusta hablar mucho bueno ese va a ser el próximo entonces junto con el señor Luis Chiflú con el señor que todavía no he tenido la oportunidad de conversar con él Francisco Bedoya sabe más más historia más Francisco Bedoya cuando vaya ahí lo puedo yo llevar allá a su casa ah bueno claro ¿qué más tendría usted que comentarnos acerca de esta celebración de la Semana Santa que ya se avecina en un momento? no yo estoy de acuerdo en que debe se debe cambiar ciertas cosas ¿no? ¿cómo qué? cositas pequeñas pero no no la imagen de la propia Semana Santa aquí estábamos acostumbrados a ver los pasos tradicionales la crucifixión la paz pero ahora le han metido un poco de pasos nuevos pasos nuevos yo lo conocía porque yo duré un tiempo viviendo en Cali y iba a Popayán sí veía otros pasos que me tocaba preguntar ¿y ese paso qué es? así está pasando aquí y muchas personas preguntan ¿qué paso es ese? falta divulgación por ejemplo un año en que pasaba un burro un caballo que nadie sabía porque aquí antes era el paso el paso de la Virgen de San Juan el paso el paso los judíos que es donde va nuestro señor con la cruz acuesta con la cruz luego otro donde estaba bueno y en otra proyección la resurrección la Virgen llorando ya o sea esos pasos así que todo el mundo sabía qué significaba la Dolorosa la cruz de Cuernavaca de Caravaca y eso pero ahora hay muchos pasos que le falta divulgación sí el que hayan introducido nuevos pasos piensa que está bien lo que es que la gente no sabe no sabe por qué y qué clase de pasos y cuál es el motivo por el cual ahí por ejemplo metieron uno que yo que es cuando sentencia Pilato sentencia Jesucristo bueno eso está bien está dentro de la narración bíblica pero hace falta divulgar el sentido por qué el motivo por el cual y como hay personas que usted sabe que ven pero no preguntan sí y se quedan así sin saberlo bueno ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta su sugerencia importantísimo qué otro qué otro caso le llama la atención el otro caso claro que es muy técnico muy ellos decían yo estuve hablando de Bernardi que porque a los pasos le pusieron llanta entonces él me decía que porque no había quien cargara yo le dije si hay quien cargue lo que pasa es que aquí hay unos señores que se está estacando grabando lo que usted diga nosotros no lo tenemos en cuenta porque somos muy respetuosos de ellos aquí hay unos señores que son los que siempre han colaborado en la organización de la procesión o sea ellos son los que llevan un martillo y dan la señal de caminen o paren sí los zampanas entonces esos señores se pusieron de masa exigente si usted por ejemplo quiere ir no me dame un cupito para cargarse un ratito que me van a tomar una foto no lo dejan cargar no porque usted no tiene ropón que usted no tiene el capirote que usted no tiene oye pero es apenas para que me tome la hija de la foto a usted le gustaría que fueran más complacientes más abiertos en ese sentido claro porque viene mucha gente viene mucha gente que se entusiasman y yo quiero cargar un ratito aunque no le vayan a tomar fotos pero él quiere cargar no lo vean sí porque es que de pronto él toma fotos entonces se forma un desorden donde todo el mundo pero si es espontáneamente dentro de ese sentimiento religioso lo que usted está planteando ¿no? es correcto espero comprenderle su sugerencia así es que haya la posibilidad de que esa persona pueda ser complacida es correcto entonces hay pasitos sencillos que la gente común y corriente lo carga espontáneamente entonces le pusieron llanta y todo el mundo va empujando ya es como que se le perdió ese saborcito de pueblo de no sé qué la esencia la virgen la cargaban las mujeres ¿y la siguen cargando las mujeres? la siguen cargando las mujeres pero yo no sé si le van a poner llanta ya entonces ahí ve usted que se rompe la tradición es correcto que ahí eso es indistingo eso todo el mundo va aunque no vaya cargando va con la mano puesta aquí pero se le ve ese fervor y la mano está quemándose de la esponvera entonces ya con llanta ya son dos o tres que van empujando veo yo acá ¿no? usted hace su coherencia con mucho respeto y en aras de dar un aporte ¿cierto? muy respetuoso ya he notado que usted está un poco preocupado por eso pero lo hace con todo sentimiento sí, sí, sí esto es la Semana Santa yo no sé a mí me gustaba más la antigua ajá era más desordenadita pero como como más agrozona ¿y ese? mire que la Semana Santa antes hacían una fila de este lado y de este lado uno detrás de otro con su vela ya no ya es un solo va toda la gente ahí revuelta ¿no? una multitud ahí sí, sí, sí correcto antes no antes iban las procesiones uno se metía en la procesión a quemar su vela ahí y ahora caminan para ahí caminan para acá y eso que yo he visto que yo no sé no sé si depende de la oscura o es de la Junta en todo caso es que se ve como que estos señores no le quieren rendir cuenta locura o locura hay confrontación siempre ha existido esas tensiones sí según él sí aquí le de un un cura que dijo que la que guarden los pasos y que va el pueblo lo sacó sí el pueblo que sacaba el paso ya le di eso era tres, cuatro de la mañana marchando y re entonces él se molestó y cerró las puertas el templo y tuvieron que llevar los pasos a guardarlos aquí a la casa esa bonita que está y lo pusieron Semana Santa Mocha Mocha Semana Santa Mocha ese señor se llevó una muchacha aquí para Cali estructura esa como pareja y vivieron en Cali no recuerdo el nombre no y cuántos años calcula usted que sucedió ese eso de la Semana Santa Mocha hace como treinta o treinta cinco años ajá padre entonces no sé la gente usted sabe que es delicado aquí la religión católica debía predominar más pero muchos sacerdotes han hecho vainas que el pueblo no se las petona claro una ahora ahora reciente hace cuatro o cinco años un padre se negó abrir el templo para que una señora que había muerto entrara al templo dijo que no él no había autorizado ese entierro y el pueblo lo iba a pedrar toda esa cuestión que son vainas malutas ¿sí o no? claro el pueblo tiene su sentimiento y bueno lo asume como un reto y un desafío y procede no de la manera adecuada pero también es su sentimiento que se siente como atropellado de sus sentimientos y a pesar de eso ya le dije anterior que la gente está retornando a la iglesia pero en cuanto a lo que me concede a mí los curas se han cagado ahora recientemente estaba uno enamorado por allá también que yo no no le veo nada de malo a eso pero como ellos tienen su celibato pues ya eso lo eliminaron no no aún no y ahora reafirman que quieren seguir en el celibato entonces ya la gente con esa vida que el cura es los rumores que a veces no son tantos rumores sino que son evidencia es evidente pues usted usted piensa que esas santitudes de de algunos de los sacerdotes afectaría la semana santa no no porque es que la semana santa estos señores la han como le dije yo la han sí aislado bastante sí 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 la han aislado bastante por un lado creo yo acá que es porque los sacerdotes recogían dinero recogían dinero y no se veía que se hacía el caso de de la feria de San Isidro ajá la feria de San Isidro aquí todos ganaderos daban una novilla yo daba esto el otro todo el mundo aportaba entonces venían los remates ganados 60 millones de pesos fuera lo otro las comidas productos agrílicos baile eso era baile uno bailaba bebía ron y las platas no se daban cuenta de los dineros invertidos la gente comenzó a abstenerse a dar baile no hombre que voy a dar porque el curio se lo cojo y la prueba está que ya San Isidro es una cuestión boba ahí según los que yo vi que era un San Isidro era una fiesta grande y bueno y dejaba dejaba para invertir en la iglesia claro cuando ese cura que le dijo que era agudero a pesar de que él dejó una hija agudero bueno dejó también eso dejó pero 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 ese señor tenía una rifa cura no es tal un peso total tenemos tanto recogido bueno vamos a hacer tal cosa de la iglesia el buen que terminó la iglesia San Isidro y atacaba a la gente con nombre propio señor Antonio Araba que es lo que usted va a dar mire que esa novia está muy pequeña que pico luego decía por lo alto parlante bueno se recogieron tantos millones de pesos que lo vamos a invertir en esto esto que era legal pero rendía cuenta y ahí informaba los hermanos no la gente se estuvo ya de la tanto a San Isidro entonces yo creo que estos señores a la isla de la Semana Santa hicieron bien ya no tienen que rendirle tanto y como ellos eran herméticos no dan razón de nada ni nadie se osaba preguntarme nunca entonces tenemos Semana Santa para largo yo si creo yo si creo sobre todo que este señor las imágenes las ha mejorado mucho él mismo las elabora se refiere Hernández a los santos a los santos Silvio Burgos Durango claro que los activa Hernández en su mano de obra que ya está trabajando en la Semana Santa desde enero preparativo desde el primero y este señor que creo que hay que hacer contacto con uno con otro toda la gestión este otro señor si no se mandaba a ver pero digo yo que deben deben inyectarle sangre nueva con el fin de que si alguien sale quien reemplace haya el relevo generacional sobre todo el toque femenino la mujer debe estar presente debe dar su aporte su participación la mujer yo digo yo soy artesano y la mujer tiene un toquecito de adornar aunque no sea artesana pero le da el alto bonito en un sentido de las cosas cierto es muy curiosa es muy creativa muy imaginativa ese toque femenino hace falta siempre ha faltado y cuando estuvo doña Berta Burgos Brun ella también manejó claro manejó el cristo la virgen del karma y la semana santa pero creo que también por discordia con los sacerdotes ella se se marginó un poco y ella se fue para Cartagena tengo entendido usted me habla de quien de la niña Berta de la niña la niña Berta murió si por eso quedaron las dos hijas una que vive en Cartagena y una que vive en Montenegro por eso la niña Berta ella se fue para Cartagena tengo entendido y después regresó si, si, si claro pero ella siempre estuvo con Juan Usta que fue un periodo crítico ahí porque hubo la confrontación fuerte con el clero y ellos mismos ellos mismos peleando que yo quiero ser presidente y que yo quiero ser tesorero y que yo quiero ser pero fíjese usted como hubo una transición ¿verdad? el sepulcro lo adornaba siempre a la niña Berta era la que adornaba el sepulcro y la dolorosa la que va metida ahí es una imagen bella y venían las hijas que también tienen unas manos lindas prodigiosas y un toque ¿qué hacían? adornar los pasos sí a ponerle esto no, vamos a ponerle esto acá no, que ahí no luce que acá ahí en la terraza de su casa adornamos ¿le gustaría que otra vez eso se diera la participación insiste usted de la mujer ese toque femenino dos o tres individuos más que les guste la cuestión y tres, cuatro mujeres más que no sean en los tres formar un equipo mucho más amplio más amplio mayor participación fíjese que si en la junta hubiese alguien que entendiera bastante de música y que dirigiera se preocupara por crear una banda aunque no sea comercial pero que ya llegó la semana santa vayan acá ahora nos vamos a practicar porque ahora se está sucediendo que hay que buscar músicos de otros pueblos para que pueda formar el conjunto de la banda y si usted se consigue una grabación de las marcas viejas y la compara con ahora ve que tiene sus cambios tiene sus cambios esos cambios parece ser que son inevitables ¿no? ¿verdad? no, no sé es una duda que tengo ¿qué opina usted? no, no porque yo en música no entiende pero si uno que la marcha había había una marcha ahí del sepulcro que le daba a uno como tendencia a llorar que era una marcha fúnebre bonita uno ¿qué siente usted cuando pasa y usted usted participa plenamente en el desfile de la procesión se involucra se mete ¿qué hace? ¿y qué siente? la verdad que uno se siente ¿cómo le diría? no sé cómo explicarle pero uno siente y se va cargando el paso con más razón ¿cómo es ese sentimiento? de regocijo de alegría de devoción se siente uno como importante algo así ¿sí? la verdad es que yo por ejemplo la de la de Semana Santa el sepulcro nunca nunca lo he podido cargar porque el monopolio ese que le digo de la familia de los santana pero el otro sí porque ellos cargan delante y atrás le dejan hay la oportunidad y somos cuatro amigos que como son cuatro palos tienen que ser cuatro hombres parejos nosotros ya los cuatro cogemos dos chancecitos eso no le dan a uno mucho pam pam porque son cuadrillas y cuadrillas que vienen pero aún así se siente complacido ya le digo que se siente uno como orgulloso de estar ahí cargando el paso ¿sí? pero es la fe cará yo le planteo de pronto como buscando dar una en mi caso no en su caso no es no es por la fe la fe no no como que el santo me haga que le conceda un milagro es un regocijo interior que siente una alegría una devoción es correcto yo no no voy a misa sí y pocas veces entro a la iglesia pero si entierro voy a los entierros ¿verdad? si cargo sí y a veces no puedo asistir a todo el entierro pero cargo ese pedacito ahí por eso de que enterrar a los muertos yo hago eso y ya cumplí en las procesiones la que sí lo cargo con fe es la Vicente en cargo participa entonces para el 16 de julio es bien vestidito y voy a sacar el paso ah porque eso es lo otro busca las mejores vestidos las mejores prendas ¿sí? nosotros nos hablábamos de mi papá porque él venía a estrenar en las fiestas esas en las fiestas venía a estrenar eran las únicas ocasiones en donde estrenaban los zapatos eran aquellos zapatos corona ¿se acuerdan? era de cuero puro y le hacían vejiga entonces nosotros nos burlábamos opa ¿por qué no te pusiste? no dejaban la sabalca y se ponían sus zapatos orgullosos mi papá fue de zapato de zapato toda la vida ya le dije él se creó con los preteres ellos ahí sí 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 ¿sí? ya entonces él se copió de esa gente que mi papá nunca lo vio así como yo llegaba y su papá se llamaba Julio Jaraba ya me lo había dicho el segundo apellido Sierra Sierra y su mamá Nieve del Carmen Dorado Marsiglia era Marsiglia también él era Sierra y su mamá cuénteme cómo participaba ella en la cocina ella era la que cocinaba toda la comida de su mamá claro que también iba a la procesión y a la mitad por eso cuando participaba cómo la veía usted no se arreglaba muy bien cómo se arreglaba y devoto ahí salían los pulsos de oro y las ¿cómo era que se llamaba? los aretes la candonga las candongas de oro y los seis pulsos sus cadenas cadenas con el corazón de Jesús y la Virgen del Carmen esa era la fiesta que salían a reducir las prendas y su par de zapatos nuevos que tenía ahí colgados únicamente para esas ocasiones retrátela con el recuerdo de cómo era el vestido ella tenía un vestido blanco que yo creo que se lo ponía únicamente era para la producción del Carmen que era una tela bordada con un cuello amplio y sus mangas aquí una escota a mitad del brazo y el cuello también bordado muy bordado muy precioso que era la fina que mi papá le trajo únicamente para eso ese traje no se lo vi yo puesto nunca sino en las protecciones del cargo se empolvaban menos pintura a labios nada de labios no mi mamá era muy simpática ella era tenía sangre fresca todavía de los italianos de los marsiglia con los marsiglia y por los dorados esa es una familia que está aquí en un corregimiento ensalado yo lo he oído mencionarse y ahí hay dos familias que para mí son claras que estén ahí porque ese es un corregimiento de gente maluca de mestizo y esas dos familias son blancos calvos ojos azules los avileses y los dorados claro que ya ya les han metido criollos pero los viejos era esa línea yo yo estos tipos quién sabe qué cagada hicieron por ahí y se vinieron a esconder allí se metieron ahí se refugiaron ahí tenían plata los avileses y los dorados tenían plata lo que pasa es que era plata montuna moría el viejo ya la finca de 100 hectáreas la dividían en 10 partes ya se chicoteó y eso 10 partes cada parte ya después la dividían y no eran gente progresista no era gastaya 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 y más nada esos avileses eran y hay carrera de caballo hay siete toros hay baile duraban tres días para rondeando y no era uno solo eran baile entonces eso iba a mi hermano mi hermano mi hermano claro se fue diluyendo esa fortuna aquí atrás el papá del muchacho que yo comía vamos Johnny el papá era dos las dos fincas más grandes habían por aquí Toronto y Buenaventura me murió pobrecito si que todavía hay un día que dice se acabó Toronto no me voy a acabar yo imagínate Toronto cuando venían los mozos venía la banda adelante tocando y de atrás venían los 20 los 30 mulos cagados con fuego muerto y los hermanos de ellos daban el lujo de bañar los caballos con guisqui cómo va a ser posible un derroche derroche y hasta atrevimiento porque el viejo el viejo Manuel Durán una vez un mozo de eso de eso de agarrar lo agarró lo agarró lo agarró lo agarró como lo agarró pasó el tiempo y ya estaba viejito me llegó un hombre nuevo los Manuel ¿cómo está? ah mi hijo que ama sacó la rueda de tiro y él se agachó y le partió la oreja el taurete aquí se la estapo no de ahí lo metieron de una vez al ancianato ese año en Montería por miedo de que lo hubiera no el muchacho le dio no sabes si el puerco ya está gordo que puerco y que capón su farro de plata y pasaban no era que tomara sabio amigo era todos los días imagínese si había plata el primer carro que rodó aquí el llenador o el de Durango Durango ahí está para la fortuna bueno las cosas así como vienen se van o se mantienen pero quien no lo sabe aprovechar que no tiene disciplina y no no esa gente no no procuraba estudiar o publicese más de lo que estaba no era Dene y volviéndolo de su mamá me decía que era una señora elegante simpática blanca blanca de esos blancos que cuando ya van viejos le salen unas pecas si 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 y su papá como era era moreno más o menos como yo más alto más alto porque usted tiene una estatura pero era más alto pero así de Algaón él se lo llevó Efraín Pretén para Cartagena para que le hiciera el cupo de segundo almacenista él era primer almacenista el que necesitara algo iba donde Efraín y solicitaba y él le daba un un recibo un recibo y él iba donde mi papá para que le entregara lo que fuera necesitado una escoba el repuesto de un motor del barco había ahí un almacen habían como 10 tipos trabajando ¿y qué empresa era? Terminal Marítimo ah caramba 25 años duraron trabajando ahí y se le formó el problema cuando salieron no por faltantes sino porque tenían demás sobras caramba entonces estuvieron apurados para justificar las obras que habían hubo una honradez una manejo todos murieron en sus casas de palma y viejos pobres del abuelo del preter que está en la Semana Santa de Orlando de Orlando con su señora para donde quiera que iban y murió la señora y a los tres meses creo que fueron o dos meses murieron mi tristeza esa verá llorándola sus otros hermanos tengo un hermano que es profesor jubilado vive aquí derecho tengo otro hermano en Cali con una hermana la hermana es pensionada de IREMA y el hermano es pensionado por el municipio de Cali él era promotor de higiene en Cali ya lo jubilaron el año pasado y su familia en general es químico es químico y su familia en general ya lo que queda son puras sobrinas 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 y sobrinas el hijo que vino todas murieron y el hijo que tuvo ahora tengo tres hijos uno está en Bogotá él es enfermero profesional pero no la ejerce por los sueldos bajitos que se mataba mucho que trabajaba de noche que pam pam entonces ahora está trabajando con ingeniero que no sé qué que decoran las paredes pero con plantas con plantas un hotel este sí 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 ahora está eso muy de moda bueno entonces él trabaja con ese ingeniero un ingeniero ambientalista él me dice que ya un edificio no no que hay que dejarle la zona verde no se ponen las paredes a las paredes sí eso eso está muy de moda ahora cuidado el medio ambiente ahorita compró un carrito para desplazarse más le está yendo bien la hija está en Barranquilla el esposo trabaja con los charros él es veterinario y le atiende en una granja de cría de pollo de pollo engorde no cría no pollo engorde engorde de la hija le ganó una beca para canabás pero ellos no quieren dejarla ahí porque está muy pollita sí hoy tienen los 16 años 16 años y no es pelada del mundo abierta no sino criada en la casa poco contacto esa hija mía que es más triste y más ¿dónde estaba? ¿por qué estaba? ¿por qué llegas ahora? bueno ¿y qué piensa usted de eso? ¿hay que ser más abierto como abuelo que es? hay que ser una amiguita más abierta pero no no tampoco soltar del todo pero también dar una oportunidad sí es que yo yo la veo que ella tiene amigas pero por teléfono porque la mamá que voy para bueno hay que llevarla y a tal hora vamos a buscar y ellos tienen que darle más más apertura no pienso ¿será un sentimiento ya cuando uno llega a ser abuelo que es más flexible digamos o ustedes siempre lo ha sido así un poco más flexible yo no 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 interiores y trabajaba con unos abogados y alguien le dijo que uno de esos abogados la estaba enamorando y le formó la bulla ella tenía su novio que es la esposa entonces un día vino llorando que estaba embarazada fíjese yo tanto cuida aquí, cuida acá por eso yo le digo a ella ¿tú crees que por qué? porque tú la cagaste la pelota mira no y ella fue estricta este que le presenté ahorita tenemos uno así pero ese es pegado al computador me gusta pelado llora para que lo dejen salir a la calle este no José, vamos no, voy a verme este programa o voy a verme tal cosa ese es pegado al computador y al televisor eso han hecho otra vez, y como abuelo, ¿qué piensa usted de eso? malo, eso está mal está malo ¿por qué? porque permanece mucho tiempo le dedica mucho tiempo ¿en el estudio cómo va? bien, súper bien ajá súper bien pero es que no tiene roce con otros pelaitos usted piensa que debe estar compartiendo con sus amigos claro ¿cierto? en juegos en recreación en todo en todo él estudia aquí, aquí, diagonal y de ahí a aquí no viene solo ¿en el María Bernarda? aquí, madre Bernarda de aquí para venirse de aquí para que el papá lo venga a buscar no se viene solo lo espera allá porque le da miedo la calle ah, caramba está como amarrado eso sí háblele de constelaciones no, pero si el computador de vaina de no sé qué de pim computador le abre el universo el computador le abre todo el conocimiento del universo pero el que está en Bogotá está bien se casó ahora con una venezolana contabiliza a la muchacha ajá está marchando bien vamos a ver que no se vaya y entonces usted ¿a qué se dedica? a trabajar carpintería carpintería ¿desde cuándo? uff desde que salió el bachillerato ¿terminó el bachillerato aquí? no, en Sahagún en el Andrés Rodríguez ah ¿y cómo hizo para dedicarse a la carpintería? porque mi papá cuando joven primero se metió hacia zapatos babucha ajá sandalias después dejó eso y se metió a trabajar con la carretera trazaban la carretera de la Y a Montería la carretera esa y él trabajó ahí con un señor apellido Obregón Jaraba que por el Jaraba Obregón pariente lo nombró de almacenista ya había tenido la experiencia también allá en el terminal no, no, no esa fue la última esa fue la última cuando estoy hablándole jovencito él ah, ya, ya, ya Manuel H. Pretale en el libro Hojas en la Cerda lo nombra él ahí que tenía un estanco un estanquillo un estanquillo Julio Jaraba y su estanquillo y ahí comienza a nombrar a otros personajes que iban ahí sí que hacían su tertulia ahí ajá y se fue como almacenista pero no le gustó eso porque era muy monoso no iban a parar unas casas ahí en mayoría y él dijo que él quería trabajar en las casas sí y se metió como carpintero ahí y adquirió su herramienta ese banco viejo ese que tiene usted ese que vino allá ah, caramba y hizo todas sus herramientas después de eso trabajó en el resguardo cuando perseguían el tabaco después lo llamó a preter y se fue para Cartagena 25 años de otra ando en el almacén de Cartagena ya vino jubilado ya bastante llevado entonces él mantenía toda la herramienta ahí en la casa y yo ahí iniciando iniciando entonces me buscaba mira para que me arregle esta sillita y yo la arreglaba estaba estudiando todavía cuando ya terminé el bachillerato ya yo tenía un taller y cuatro trabajadores entonces ya me llegó un nombramiento de profesor que aquí los profesores los nombraban eran bachilleros porque no había el normalito pero entonces yo no acepté por la mala paga y pagaban con el taller yo mantenía platica todos los días y como nadie me me puyó que sigue estudiando que me fui quedando y me fui quedando y así yo duque a mis hijos ya es que la he aflojado bastante ¿y cómo está el trabajo? a veces bueno a veces malo pero lo que más va es hacer cama aquí la cama la hacen muy barata ¿hay una competencia ahí entonces? verle algo que ellos traban usted va ahora necesita una cama para mañana y mañana se la tienen la madera verde como sea pero está la cama y la gente no mucho yo tengo mi clientela vieja selecta que viene por ejemplo esa cama la hice yo empezandito a trabajar y la dueña tiene otras camas pero esta es reliquia para ir ahora la mandó a pintar la va a pintar claro pero está hermosa muy bien tallada y todos los ornamentos que tienen entonces eso es bien y Montería tengo yo le trabajaba a Ricardo Pretel ajá me mandaba a buscar mira que empajada que pintada que este no buscaba más nadie sino Lula de Ancía en Cereté ah también y así una serie de familias de acá que viven allá y entonces siempre lo tenían en cuenta es correcto la que era talla y torno Adolfo Pornoi se lo hacía yo acá ah Pornoia el viejo Pornoi que tuvo mucha fama allá en Montería como un gran evanista exigente exigente un bolillito le faltaba una no señor este no ese viejo era calidad me pulió mucho bastante aprendió de él entonces claro y veo que tiene su maquinaria también su torno su esta canteadora lo único que me falta es la la cepilladora porque hace mucho ruido y los vecinos claro ya perturba ya el vecindario es lo que me falta pero como aquí hay bastante yo llevo cepillo y las tablas claro entonces la cepilla yo aquí a Hernández le hacía yo le comenté los cuerpos de los así antes se lo hacía él hacía las caras y las manos sí sí siga y los demás están los sienes sí señor antonio pero a estas alturas se siente feliz contento de la vida sí señor sí sí agradecido lo poco que tengo pero lo tengo sí los hijos están cada uno tiene su casita sí tiene su trabajo yo arrendé ya la mitad de la casa esta para allá está arrendada el local y la otra me recogí acá porque qué va a ser yo viste que hacer un solo así es y tiene aquí su taller de trabajo mal que bien siempre tiene sus sus trabajos ahí vienen los clientes no bueno ustedes saben que ya hay un trabajo de espacio de espacio así es no pero tiene que hacer tu trabajo sí todo bien gracias a Dios bueno la señora vive con el hijo este que vino ah sí ah ya bueno don antonio jaraba dorado yo le agradezco toda esta amabilidad este gesto esta atención que me ha brindado casi dos horas de estar dialogando con usted dándome estas informaciones comentándome estas anécdotas que van a ser muy útiles para este trabajo que hemos que estamos empeñados en definir y poner en ejecución con toda la participación de la comunidad y de informantes como usted el plan especial de salvaguardia de la celebración de la semana santa gracias le agradezco mucho la atención la amabilidad a la orden cualquiera me ha brindado y tendremos en cuenta todas estas opiniones todas estas sugerencias que usted ha dado las recibimos con mucho agrado y con mucho respeto y sabemos que la intención suya es dar un aporte contribuir a que esta manifestación se conserve se preserve se promueva usted anotaba muy bien eso de que haya promoción divulgación difusión para poder pues consolidar un proceso cierto muy participativo en donde la gente se sienta y realmente esté ahí dando su aporte le deseo un feliz día lo mismo y mil gracias ojalá consiguiera más personas que de seguro que usted me va a ilustrar a quien más podría yo este señor que le digo yo Francisco Francisco Bedoya 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 un señor maduro bastante y recuerda muchas daticos ahí que son buenos bueno le deseo una feliz tarde y mil gracias por su atención que se mejore su dolencia no si yo cuando uno se mete en esto lo que usted estaba diciendo se compenetra uno tanto en esto que aún con dolencias con dificultades se siente uno pleno y feliz así como cuando usted va cargando el paso de la semana santa con mucho júbilo y con mucha alegría bueno le deseo una feliz tarde y mil gracias por su atención y su amabilidad lo mismo le deseo